1, 2, 3, 4, marchando mi combo formo un alboroto 1, 2, 3, 4, salte, que va pasando mi combo 1, 2, 3, 4, marchando las cartas forman alboroto 1, 2, 3, 4, que va pasando mi culo matasora Poder esa tela, si el deporte controla el negro te consuela Ropa esa consola, con él y la abuela Como sueno sea, la mi piel canela Vea la vea que es pura candela, tu silencio y vela A lo viejo escuela, ella tiene ese bruto que a mi combo desvela No le dejas vela, o te vas por pelas Vea la vea que es pura candela, tu silencio y vela A lo viejo escuela, ella tiene ese bruto que a mi combo desvela No le dejas vela, o te vas por pelas ¡Marcha! 1, 2, 3, 4, marchando las cartas forman alboroto 1, 2, 3, 4, salte, que va pasando mi combo 1, 2, 3, 4, marchando las cartas forman alboroto 1, 2, 3, 4, salte, que va pasando mi combo Ella si ropa, flota en la droga, un lugar que se trúa Como champán en coca, si se pone la bota, la bota te explota Vale un traje si yo no es solita, se azota Se corta toda, te enfrenta con roboa Su beso de marca que sabe a poco va Y anda con tu combo que dice que lleva todo eso lo vemos ahora Ahora, ahora, ahora 1, 2, 3, 4, marchando mi combo forman alboroto 1, 2, 3, 4, salte, que va pasando mi combo 1, 2, 3, 4, marchando las cartas forman alboroto 1, 2, 3, 4, que va pasando mi combo Si yo no me ronque, porque va a sentir el torque No te esboque, ni no provoque, o te dejo caer el bloque Si yo no me ronque, porque va a sentir el torque No te esboque, ni no provoque, o te dejo caer el bloque ¡Marchen! 1, 2, 3, 4, marchando mi combo forman alboroto 1, 2, 3, 4, salte, que va pasando mi combo 1, 2, 3, 4, marchando las cartas forman alboroto 1, 2, 3, 4, que va pasando mi combo 1, 2, 3, 4, marchando mi combo forman alboroto 1, 2, 3, 4, salte, que va pasando mi combo 1, 2, 3, 4, marchando las cartas forman alboroto 1, 2, 3, 4, salte, que va pasando mi combo 1, 2, 3, 4, marchando las cartas forman alboroto 1, 2, 3, 4, salte, que va pasando mi combo